¿Qué hay panditas? ¿Cómo andamos? Hoy vamos a hablar de el True Wireless Eclipse T5 Sport Sí pandita, ya hemos revisado la versión normal Pero hoy vamos a hablar de la versión Sport Y no nada más la estándar, sino también de la versión de McLaren Que está simple y sencillamente hermosa Así que vamos con el video Muy bien pandita, pues vamos a hablar claramente y rápido de qué se trata este True Wireless Y quiero que lo veas aquí contigo ¿Cómo te puedes dar cuenta? Viene en una caja que pues está rara, la verdad Pareciera como si aquí yo guardase algo que necesita ser sumergido en el agua Y es que así es, esta cajita es y puede soportar el agua Tiene cierta certificación para que no ingrese el agua aquí adentro Ahora pandita, te lo voy a mostrar rápidamente Como tú puedes ver, se abre con esta bisagra Y dentro vas a encontrar aquí los dos True Wireless Que como puedes ver, tiene una cejita Esta cejita que te estoy mostrando aquí Se introduce dentro de tu cavidad del oído Para que pueda hacer una mejor presión Y eso es lo que hace que no se mueva para nada No importa cuánto muevas Si lo atoras de una manera correcta, no se va a mover Y son súper cómodos Es por eso pandita que esta pequeña modificación Esta gomita que tú estás viendo acá Es lo que hace la diferencia para que no se te mueva dentro de tu oído Porque por lo demás es exactamente el mismo IM que la versión pasada De hecho te lo adelanto, suena exactamente igual Es un audífono que suena muy parecido al Blond BL-05S Un IM que a mí me parece de lo mejor de su precio Es muy equilibrado, con todo muy bien colocadito Con una muy buena escena sonora Suena prácticamente igual que su versión pasada Y prácticamente muy parecido al Blond BL-05S Así que si estás buscando un True Wireless que suene brutal Esta es la opción Pero que diferencias hay entonces Que vamos a encontrar dentro de su estuche Que se va a cargar por USB-C por dentro de la caja Esto tiene claramente la opción de que si se sumerge en el agua No se eche a perder este conector Algo que también me gustó mucho de esto Es que tú te puedes dar cuenta de el tipo de carga que tiene aquí con estos LEDs En este caso lo puedes cargar hasta 3 veces Y si pandita, te dura claramente 24 horas sin ningún problema Ahora pandita, en la caja nos dice y nos promete varias cosas Número 1, que son resistentes al agua Número 2, que son para hacer ejercicio Número 3, que el micrófono está en muy buena calidad Pues vamos a poner la prueba Vamos a ver cuánta distancia, vamos a ver cuánto soporto Vamos a ver si aguanta la zapicadura del sudor Vamos a darnos cuenta de eso Y vamos primero con esta prueba extrema de deporte Para ver si realmente soporta el movimiento al hacer ejercicio Vamos a ver si aguanta la zapicadura delinor ¿Qué tal pandita? Como te diste cuenta, le esforcé, me moví, di mil vueltas y no se me movieron ni un poquitito de el oído Ahora, esta misma prueba me ayudó a ver cuánto aguanta el sudor Y es importante porque no importa cuánto sudé, no se me movía el yem del oído Lo cual te ayuda a saber que si van a estar bien fijos por si quieres salir a correr, por si quieres hacer pesas o algún otro tipo de deporte como el kickboxing que fue lo que acabas de ver Ahora, vamos con la siguiente prueba en donde vamos a ver la distancia que tiene desde que yo lo dejo el celular en un solo lugar Cuántos metros me permite la conexión del True Wireless, así que vamos con el video ¿Sale panditas? Pues voy a hacer la prueba de cuánta distancia soporta estos True Wireless de Clips, los T5 segunda generación deportiva Así que, vamos, de volada Así que sí, pandita, como te puedes dar cuenta, no va más allá de 10 metros Pues, pandita, como te diste cuenta, es más o menos del estándar 10 metros, tal vez un poquito más, un poquito menos Es lo que esperaba Realmente no es un audífono que se sobresale por esta característica Pero sí, por ejemplo, el Hi-Fi Man que te dejo acá arriba Este claramente podía aguantar casi los 50 metros sin ningún problema Ahora, pandita Vamos a hacer una última prueba que tiene que ver con la calidad del micrófono Y te lo voy a dejar rápido para que lo cheques Pues, esta es una prueba de audio de el Clips T5 deportivo versión McLaren Aquí puedes darte cuenta que no se mueven para nada Están excelentemente bien hechos Suenan muy bien Como te puedes dar cuenta, es un micrófono que suena brutal Que está muy bien Que no tiene ningún problema en llamadas, en home office Está muy bien hechecito Al grado, pandita, que yo he ocupado este audífono para andar en la moto Y ocuparlo como un manos libres en la moto Así que está muy bien hecho en ese sentido Muy bien, pandita Pues lo que estás escuchando ahora es la prueba de micrófono Arriba de mi moto Vamos a hacer otra prueba de audio Ahora tratando de colocar la cámara de una mejor manera Para ver qué tal nos va con esta prueba de micrófono Vamos a darle una vueltecita para salir ya por acá Y ahí vamos ¿Cómo puedes darte cuenta, pandita? Aún de que traigo puesto el cubrebocas Tú vas a alcanzar a escucharme Si bien no es la mejor calidad de audio Créeme, pandita No conozco ningún true wireless Que haga la conversión del micrófono Como lo hace este audio Algo que también te tengo que mencionar Es que estas boquillas, como puedes ver Son especiales dado que entran por dentro del huequito Que va aquí adentro No atoran por fuera como las convencionales Lo cual a mí me gustó mucho Porque son muy fáciles de limpiar Pero también si las pierdes o rompes Ya fuiste porque son muy difíciles de conseguir Ahora vamos a hablar de las cosas que no me gustaron Y te lo voy a explicar rápido Si no colocas bien el audífono dentro de su cajita Entonces lo que va a hacer es que haya siempre una conexión con el celular Y vas a estar conectado a tus audífonos Cuando ya no quieres estar conectado Eso es algo que no me gustó para nada Porque me pasó dos, tres veces Hasta que descubrí cómo hacerlo Aquí tenemos la gomita Y voy a enseñarte cómo es que tiene que quedar Para que quede claro Una vez que tú colocas la gomita Regularmente se acostumbra a tenerlo en esta manera Pero así pandita lo que estás haciendo Es dejar por fuera un poco más de este plástico Que hace que no haga bien contacto en el estuche Por tanto pandita tienes que dejarlo al ras Aquí se alcanza a ver en una pequeña cejita No sé si la puedes ver acá Esta cejita tiene que quedar al ras Lo más arriba posible Para que entonces una vez que te quede de esta manera Aquí puedes darte cuenta cómo queda puesto De esta manera no vas a tener ningún problema Para poder emparejarlos con la caja Una vez que lo colocas Te puedes dar cuenta cómo ya ha cambiado a rojo Y ya ha cambiado a rojo Lo cual significa que ya estás listo para cerrarlo Y no vas a tener ningún problema La caja pandita me ha aguantado un montón de golpes Puedes saber aquí todos los arañazos que tiene Porque realmente estos son los audífonos que yo ocupo para correr Para hacer pesas, para hacer kickboxing, para lo que necesite Para mi día a día estos son los audífonos que ocupo Y me han aguantado de todo a todo pandita Ahora, ¿qué diferencia encontramos contra la versión de McLaren? Y vamos a verlo claramente Si abrimos la caja Nos vamos a encontrar que es un poquito distinto Es de color naranja Y que tiene aquí unas pegatinas de McLaren Y de clips que están bien bonitas También vamos a encontrar de este lado un pequeño manual Que te va a dar imágenes de cómo es que puedes cambiar las ear tips Cómo es que puedes básicamente modificar, cambiar, hacer todos los usos de tu audífono Y después vamos a encontrar un librito que está bien padre Porque vienen imágenes directas de algunos autos de McLaren Y sobre todo de algunos audífonos de clips Y te puedes dar cuenta más o menos cómo fue que se inspiraron para este diseño Y dentro de la caja entonces sí Viene el estuche de estos audífonos Que te lo adelanto Está precioso Tiene ahí como esta imagen que pareciera fibra de carbón Y a la hora de que tú lo abres Te das cuenta que por dentro viene amarillo Y sí hay un cambio estético en las boquillas Y también hay un cambio estético en el logo de McLaren En una de los IEMs Como te puedes dar cuenta Está verdaderamente bien precioso Pero precioso como está representado en este estuche Ahora pandita ¿Qué otra cosa encontramos? Que es algo que puede ser para ti un diferenciador Bueno, tenemos sus boquillas que todas vienen en amarillo A diferencia de las otras versiones Pero también encontramos su cable USB-C Tenemos aquí las gomitas de agarre para si necesitas un oído más grande o más pequeño Pero viene para mí lo más importante pandita La diferencia más grande Que tiene que ver con esta base que te voy a mostrar aquí Porque sí pandita Este audífono tiene la particularidad de poderse cargar por medio de esta base Por medio de conexión inalámbrica Lo cual lo hace muy, muy cómodo Porque así no hay manera de que se te acabe la batería De por sí ya 24 horas es demasiado Tres veces carga de ocho horas Cuando tú lo dejas en la base Simple y sencillamente se vuelve un audífono que siempre va a estar cargado Que siempre vas a tener ahí para ti Ahora pandita ¿Qué es otra cosa que no me gustó? Y te lo voy a decir claro y rápidamente Es que no tiene una cancelación de ruido activa Tiene una cancelación de ruido muy buena pasiva Lo cual lo hace por medio de las e-tips Pero ya para el costo que tienen estos dos Deberían tener una cancelación de ruido activa Aquí estamos hablando de casi $4,500 pesos $4,800 pesos Y acá estamos hablando de $5,800 pesos Por este precio Si bien suenan muy bien De lo mejor que he escuchado en True Wireless Sí, sí necesito que tenga cancelación de ruido activa Se lo pido sí o sí por el precio Y no lo tiene ¿Qué bien el micrófono es muy bueno? Sí, pero una cancelación de ruido activa Lo haría prácticamente imbatible Soporta el agua Muy bueno para el deporte Estéticamente son preciosos Pero no tiene cancelación de ruido activa Hace lo que yo ya por el precio Se lo exijo sí o sí No hay más Si quieres saber cómo adelantas la canción con los toques Cómo lo retrasas Si quisieras saber cómo subir Pues solamente hay que leer el manual No tiene mucho chiste De hecho tiene una función de activar el ruido ambiente Tú aprietas el EM izquierdo Y se activa el ruido ambiente para poder escuchar lo que está pasando Y también no dejas de escuchar tu música Es algo muy bueno Buena tecnología Solamente puedo decir que si este audífono Hubiese tenido una cancelación de ruido activa Sería prácticamente la opción que yo escogería 100 de 100 Pero no lo tiene Así que sigo buscando el True Wireless que sea perfecto para mí Hasta la fecha Este es el que yo ocupo día a día Es el que yo manejo del diario Me parece una excelente opción porque son muy, muy audiófilos Si bien contamos con un codec aptx HD Lo cual ya es muy bueno Te va a dar una calidad Hi-Res También creo que es otra cosita que podrían haber mejorado Si tuviera el codec de LDAC No lo tiene Pero tampoco es algo que se extrañe mucho Porque el aptx es muy, muy bueno Así que pandita Pues no me queda nada más que decirte Que te suscribas Que dejes la manita arriba Y pandita Créeme Este audífono para mí Se hace una muy buena elección Si estás buscando unos True Wireless Un poquito caros Sí Pero creo que la calidad de audio La calidad de construcción Y sobre todo el diseño del McLaren Está preciosísimo Así que nos vemos en el siguiente video Adiós